¡Hola! Hoy quiero enseñaros cómo me arreglo el pelo. En primer lugar os voy a enseñar cómo me arreglo el pelo para dejármelo rizado. El corte que yo llevo es un carré, así que espero que os sirva la que llevéis un corte similar. Tras haber lavado el pelo, lo seco bien con una toalla, me desenredo bien el pelo y aplico este producto que se llama Cool Up Conditioner, que es un acondicionador sin aclarado. Este acondicionador lo que hace es un poco unir el pelo en rizos y no acartona y deja el pelo muy hidratado. Después utilizo este producto que se llama Cool Action, que es para rizar el pelo pero sin crear acartonamiento. Después me lo seco con difusor. Nunca me lo seco con difusor cabeza abajo porque se me queda demasiado desordenado. Así que voy colocando mechones y poquito a poco voy levantando el rizo. Como podéis observar en este vídeo, el pelo tiene movimiento y no se queda acartonado con este producto, que es lo que a mí me gusta. Los que coge mucho volumen, se queda el rizo muy bien definidito dentro de la longitud de pelo que yo tengo y no me crea ninguna sensación pesada ni nada. Habiendo dejado el pelo secarse a su aire, aplico un aceite capilar, en este caso yo utilizo un poquito el drop de las me que me encanta porque no deja el pelo apelotonado y además protege la plancha. Cepillo bien el pelo de manera que reparta bien el producto. Recojo algunos mechones para ayudarme cuando coja la plancha. Y lo que voy haciendo es que las partes de abajo me las dejo lisitas y las de arriba las voy retorciendo un poco de forma irregular. Así voy creando volumen y un efecto un poco despeinado. Procuro no rizarlo todo para el mismo sitio para que se quede un efecto así más desordenado y más informal. No. 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 haber lavado mi pelo me aplico el mismo aceite que me habéis visto en el clip anterior, es el drop del acme, me lo aplico antes de desenredarme el pelo y hago un ligero masaje por el pelo así con los dedos, voy empezando a desenredar. Lo dejo actuar un ratito mientras me visto y lo que tenga que hacer y después ya vengo y me peino, me desenredo bien. Ayuda mucho a desenredar y cuida un montón el pelo. Aplico este producto que es el shape del acme, que es un producto para dar volumen al pelo. Me lo pongo en todas las raíces y luego un poco por el resto del pelo lo reparto. Y después seco un poco, primero boca abajo para dar volumen a la parte de arriba y después me seco, voy dando forma un poco con las manos. Hasta ahora todavía no cojo peines ni ningún tipo de nada. Una vez seco el pelo pues lo cepillo un poco y me lo voy recogiendo por partes. Y empiezo a planchar todo recto, no tiene ningún misterio. Voy planchando los mechones rectos. El aceite me ayuda a que se quede muy lisito. Y nada, simplemente voy mechón a mechón repasando bien. Ya os digo que con el aceite me facilita un montón el alisado y el pelo pues sufre menos. La parte de atrás la aliso un poco así hacia atrás para que me coja un poquito de volumen en la parte de ahí arriba del pelo. Y la parte de atrás lo que sí hago es curvar un poquito la plancha en la parte final del pelo para que se me abombe un poquito ahí y se vea ese efecto más abultadito en la zona de la nuca. Luego lo cepillo para que el pelo vaya cada uno a su sitio y listo. Así es como me queda el peinado liso. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado útil. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!